Mi nombre es Luis Luis Arzú, más conocido como Sabaya, desde Honduras y estoy aquí en Malabo, Malabo, Guinea Ecuatorial, estoy en este continente en la colaboración española por Afroeste, con el objetivo de interactuar, compartir del arte, de la música, de los pueblos. Vear para nosotros hasta este lugar es una verdadera bendición, conocer las tierras de nuestros padres, la tierra donde fueron arrebatados para ser llevados a las Antillas Menores. Música 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 Soy Garifuna, abro la lengua Garifuna, pero mis padres, o sea, mis ancestros, los sacaron de estas tierras, de este continente. Música Música en el cielo al andelada al andelado en silencio pero por ti no volveré a pecar intentaré olvidar el pasado presente pero yo con mi cama este programa es un programa dedicado por la red de los escolares de España y lo que buscamos es un intercambio artístico entre afrodescendientes y africa es decir poder unir para equipos poder crear puentes entre los afrodescendientes que residen en América Latina y África nos ofrecen de todo y más y todo nos quieren vengan a pisar como siempre nos prometen de todo y más de todo nos quieren engañar que no vengan yo conmigo cuando la ella es la que no quiero perecer sea perfecto a mi fe que no quiero descrecer sí sí Me siento en casa, como solo decirte que me siento en casa estoy feliz, cuando te llegas a tu casa, cuando sales, llegas a casa, te sientes totalmente emocionado porque quieres descansar, me siento totalmente feliz, tengo hermanos acá, tengo madres acá, tengo padres, tengo otros hermanos, así que estoy en casa, me siento feliz, estar aquí en Guinea Ecuatorial. ¡Soy de tu príncipe azul! Si consigo tenerte mi corazón, para siempre mostrar tanto este mundo, mi cariño, sombra ya, ay para siempre, ay mis cariño, ay para siempre solita, ay mis cariño, sombra. Ay para siempre, ay mi cariño. Aun antes que llegara acá, ya me habían hablado de este icono, de este hombre con una voz, con un talento, y lo más impresionante de este hombre es que, cuando dice, estoy tocando estos acordes, pero no me digan, no me pregunten qué son, solo sé que toco porque me gusta esto, y eso es el arte, ese es el arte, ¿no? Y al estar con él, me siento, me siento totalmente alegado, emocionado, tocar un tan amor, tan importante, en esta, en esta bella isla. Música 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 Queremos crear un intercambio de conocimientos, de tradiciones, de música, y poder fusionar para hacer nuevas creaciones, como hemos podido ver esta noche. Música 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 Hay diferentes lenguas, y todas esas lenguas son, cada quien canta en su propia lengua, ¿no? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque no se está perdiendo, lo están dando a conocer a través del arte, y eso es muy bueno, y eso es un ejemplo para el resto del mundo, por ejemplo, para mi país, es algo que debo llevar a mi país, decirle a los jóvenes que hay que seguir cantando en la lengua, porque es la única forma como no se va a perder. Música 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 Música